Sin Panetón no hay Navidad, y además es Navidad. Hoy es Navidad y estoy con Tito Alpites, que está en la puerta de la radio, con todos nuestros fieles oyentes. Tito, adelante. ¡Exitosa presenta! Sin Panetón no hay Navidad. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia del país. Estamos a nivel nacional y tú desde la filial de Huancayo. Yo me encuentro en la cuadra 6, puntualmente en el 674 de la avenida Guardia Civil, aquí en la urbanización La Campiña, en Chorrillos. Porque sin Panetón no hay Navidad. Nuestra campaña exitosísima, Cecilia, te cuento que desde el 1 de diciembre hemos regalado centenares de panetones a decenas de taxistas. Taxistas que escuchan en la radio, escuchan a Manuel Rosas, a Nicolás Lucar, a Karina Novoa, escuchan Exitosa de Deportes, a Gonzalo Núñez, escuchan también Humor, ¿no es cierto? Y toda la programación, por supuesto, que te escuchan a ti. Y yo estoy ya en la puerta de la radio porque hemos hecho la convocatoria tú desde Huancayo y soy precisamente uno de los taxistas que ha venido acá a la puerta de la radio para recibir su panetón. Señor, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, acá estamos muy felices de tener el consejo que nos da la radio y agradecido a Dios. Y que Dios le siga bendiciendo mucho a ustedes. ¿Por qué eres fiel oyente de Exitosa? Porque me entero de muchas cosas de lo que está pasando en nuestro país y más sobre los taxistas, que nos ayuda bastante a saber muchas cosas, que nos ayuda. ¿Sabes de nuestra campaña? Sin panetón no hay Navidad. Sí, sí, estaba de pronto, estaba empezando a la raya y vine rapidito. ¿Y ahora te vas con tu panetón Bauduco? Sí, ahora me voy con mi panetoncito a comer con la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Qué manero! ¡Mátala bien! Gracias, Tito. Ahí está Cecilia, es un taxista que tiene un vehículo, el Mitsubishi Lancer, con su sticker en Paralizos. Estamos con el segundo taxista. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Le agradezco por el regalo de Exitosa y el programa, ¿no? ¿Por qué eres fiel oyente de Exitosa? Por la información y la diversión y todo, todo, todo. Su programación es integral, completa. Completa, completa para todo tipo de... Un saludo para Cecilia García que está transmitiendo desde Huancayo. Pincha Cecilia García. Ella sí es una chica fuerte, potente. Debe elegir a la presidencia, ojalá, con los años. ¿Escuchaste, Cecilia, a la presidencia? Sí, escuché, a la presidencia, con los años, de viejita. Ojalá, ojalá. Ojalá, de verdad, porque necesitamos... Discutar el payetón, maúdo, tu señor. Agradezco, Cristosa. Buenavidad, armonía, paz, tranquilidad, todo bien con la familia. Un saludo para Parián Pichanaki, para Gilango Ramos y... Pichanaki, la saluda central. La saluda central. Gracias, Cacito. Cuídate, Cacito. Gracias, feliz Navidad. Así es, Cecilia, estamos acá en la puerta de la radio. Han llegado ya más de 20 taxistas y por disposición de la gerencia general, si llegan 25 o 30 taxistas, nosotros vamos a entregar el panetón Bauruco a todos, porque hoy estamos regalones. ¿Por qué hoy es Navidad? Porque sin panetón no hay Navidad. Estamos con un taxista, vehículo gris, es un Toyota, tiene su casquete arriba en el techo. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Señor, sí, permítame, buenos días. Gracias a nadie, Ciccosa, que nos da cada uno de nosotros. Agradezco a Sánchez, sinceramente a Dios y a la señora Cicierre García. Felicidades, Cicierre García, se manda para arriba. ¿Para la presidencia, dice? Por supuesto. ¿Ya recibió su panetón? Todavía. Todos me quieren presidente. ¿Por qué es el oyente de Ciccosa, señor? Cuéntenos. Porque da buena programación, buenos reporteros, buenos carambas que nos enseñan mucho. Hay deporte, hay pedicina, hay humor, hay política, entretenimiento, de todo. Así es, me gusta bastante Ciccosa. Excelente. Saludos para Navidad, para todas las familias. Un saludo, muchas gracias. De igual manera, a ustedes la red de Ciccosa. Y sigan adelante. Muy bien, señor. Muy amable, gracias. Y, Cecilia, aquí estamos en la puerta de Ciccosa, en la puerta de la radio. También han venido algunos peatones transeúntes que han estado escuchando la radio por el teléfono celular. O en la casa también, te ven bastante por televisión. Estamos con una señora. Señora, ¿cómo está? ¿Dónde se enteró usted que estábamos haciendo la convocatoria? ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Claro que estoy escuchando a la señora Cecilia García. ¿Tiene la suerte Cecilia? Ya, exacto. Un saludo para Cecilia, que está en Buencaio. Hola, Cecilia. Un abrazo, senador, y feliz Navidad. Gracias. De todo el éxito del mundo. Gracias. De todo el éxito de todo, señora, para que lo disfruten con la familia. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos y arriba de cita. Gracias. Bien, Cecilia, nosotros nos quedamos acá en la puerta de la radio. Guardia Civil jugará seis para seguir entregando el panetón Bauduco a todos los conductores, a todos los amigos del volante que son fieles oyentes de tu programa. Contigo, Cecilia.